Están pidiendo a la cadena NBC que no ponga al aire un programa con el precandidato republicano Donald Trump y respaldan su petición con más de medio millón de firmas. Aunque las probabilidades de ser escuchados no parecen muchas, dicen tener un mensaje para la cadena y también una cifra considerable de opositores al aspirante presidencial. Eni Pichardo nos informa. El racismo, el odio, no es... A sólo días de la presentación de Donald Trump en el programa de comedia Saturday Night Live de la cadena NBC y bajo el lema del racismo, no es divertido, líderes de más de 15 grupos pro-inmigrantes presentaron peticiones con más de 522 mil firmas solicitando suspender la participación de Trump en el show de comedia. Hay un gran conocimiento sobre lo que ha dicho el señor Trump acerca de los inmigrantes y los latinos en este país y muchas de las personas que han firmado no quieren que él tenga una plataforma más amplia. Escalante dice que las firmas fueron recolectadas vía internet desde el pasado mes de octubre. Agrega que no solamente los hispanos solicitan la cancelación del show. La gente de NBC son un chorro de hipócrita. En un momento están diciendo que no quieren bregar por él porque es un racista, en otro momento cuando ven que pueden hacer dos o tres pedecitos más, lo tienen en el programa. ¡Lucha! ¡Estamos en la lucha! A pesar de esta forma de protesta, Trump dice tener una buena relación con los hispanos. Creo que deben protestar. Los ratings subirán más. Predigo que ganaré el voto latino, indicó el precandidato republicano. Expertos legales, por su parte, consideran que los hispanos deben buscar otra manera de expresar su oposición. Si la comunidad inmigrante quiere mostrar la fuerza de su oposición al señor Trump, ellos pueden boicotear a los patrocinadores de NBC. En tanto, el grupo DeportRacism.com ofrece 5 mil dólares a cualquier persona que esté dentro del estudio y que se atreva a gritar Deporte en el Racismo o Trump es un racista durante la transmisión del programa. Miembros del Caucus Hispano en el Congreso pidieron una reunión con ejecutivos de la cadena NBC para discutir la relación de este medio con Donald Trump, pero hasta el momento no han tenido respuesta. En Nueva York, Annie Pichardo, Univision.